¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar los tonos que tanto se llevan, los bronces y los marrones, pero después, como toque final al maquillaje, vamos a dar unos puntos de luz con un producto diferente. No digo nada más, te dejo con el corto del mes. Como siempre, comenzamos el maquillaje preparando la piel. No importa las rojeces o las imperfecciones que puedas tener. Ya sabes que un buen corrector va a hacer maravillas. Vamos aplicando el corrector. En este caso estamos utilizando un corrector líquido, ya que la textura de la piel de nuestra modelo es más suave, más fina. Entonces es importante no recargarla. Por eso vamos aplicando el corrector líquido poco a poco y difuminando con la brocha o bien con la yema de los dedos. El siguiente paso, como siempre, aplicar la base de maquillaje. En este caso estamos aplicando una base que tenga una ligera cobertura para difuminar todas las rojeces de la piel. El siguiente paso es dar un toque de color muy sutil. Como ves, nuestra modelo es muy blanquita, pero no pasa nada. Con un toque de polvo bronceador vamos a ir subiendo poco a poco el tono, pero muy ligero, para dejar esa luminosidad en el rostro tan favorecedora. Continuamos con los ojos. Vamos a utilizar colores de temporada totalmente, aunque luego le vamos a dar un toque diferente, pero vamos allá. Vamos a aplicar un color bronce en todo el párpado móvil. Es ligeramente nacarado. Un color súper favorecedor y de tendencia. Lo vamos a aplicar desde el lagrimal hasta el centro del ojo, solamente en el párpado móvil. El siguiente paso es aplicar una sombra más oscura, desde el nacimiento de las pestañas hasta el final del ojo y después fundir ambas. Esta sombra va a crear más intensidad. Continuamos con el mismo paso en el otro ojo. Vamos aplicando con las sombras más oscuras desde el nacimiento y difuminando, fundiendo ambas sombras. Ahora vamos a aplicar en el párpado inferior la misma sombra oscura que hemos aplicado en la parte de arriba para crear más intensidad. Continuamos aplicando un punto de luz justamente debajo de la ceja, maquillando desde el centro hacia el exterior y hacia el lagrimal. Continuamos aplicando la máscara de pestañas. Para terminar con el ojo vamos a maquillar con un lápiz marrón oscuro dentro del ojo para intensificar todavía más la mirada. Continuamos con el pómulo. Vamos a aplicar un colorete en crema muy suave y natural. Como ves lo aplicamos con la yema de los dedos y vamos difuminando hacia atrás. Al ser un colorete en crema ya va de ese aspecto jugoso al rostro. Aplicamos y difuminamos. Fíjate como la textura en crema se funde totalmente con la piel dando un aspecto súper natural y de primavera. Vamos a los labios, aplicamos un brillo transparente ya que queremos todo el énfasis en la piel y en los ojos. Y ahora como toque final vamos a utilizar un producto de MAC que convierte cualquier textura en crema. Como ves aplicamos un poquito en la mano y con la yema de los dedos vamos a ir aplicándolo en diferentes zonas para crear esa textura en crema que tanto se va a llevar esta primavera. Lo aplicamos sobre el ojo utilizando muy poco producto. Hay que utilizar muy poquito producto para que nos dure más tiempo. Después vamos a aplicarlo en el pómulo encima del colorete para crear ese efecto de crema. Y un punto de luz sobre las cejas para terminar. Ese es un maquillaje muy de tendencia, debes utilizar muy poquito producto para crear ese maquillaje tan favorecedor. Voy a empezar por el final porque es el producto que seguramente te estarás preguntando. ¿Esto qué es? Bien, pues es un brillo de MAC que se llama Gloss Creme Brilliance. Lo que hace, como has visto, es que aporta una textura brillante a cualquier superficie que toque. Es importante que utilices muy poquito producto y como ya sabes, como es una textura tan tan brillante, puede ser que se cuarte el maquillaje. Así que utiliza muy poquito y para ocasiones especiales. Nosotros, para que vieras el efecto, lo hemos aplicado en todo el párpado móvil. Pero, por ejemplo, si quieres ese mismo efecto y que te dure más tiempo, puedes aplicar directamente un toque justamente debajo de la ceja y sobre el pómulo. Y así te va a durar más tiempo. Así que ya sabes, es cuestión de probar e ir poniendo poquito producto para dar ese toque tan fresco. ¿Qué sombras hemos utilizado? Vamos a ver las tres. Las tres sombras que hemos utilizado también son de MAC. Y hemos utilizado tres tonos. El primero y el más importante es este de aquí que se llama Mythology. Es un tono bronce super favorecedor con un toque de brillo. Después hemos utilizado un tono más oscuro, que es este de aquí, se llama Tempting, para dar un poquito más de profundidad al ojo. Y por último, o lo primero, para dar iluminación a la mirada, hemos utilizado este otro de aquí que se llama Nylon. Bueno, pues ya has visto un maquillaje super favorecedor para esta primavera. Ahora ya sabes, te toca practicarlo poquito a poquito y ver cómo puedes transformar totalmente tu imagen, tal y como has visto a nuestra modelo. Recuerda, muy importante sobre todo, tratar muy bien la piel, corregirla muy bien y después jugar con los colores. Hasta pronto. Hazte maquillador profesional desde la comodidad de tu casa, desde tan solo 3 horas y media a la semana. Curso completo de maquillaje profesional a distancia. Aprende los secretos del mundo del maquillaje profesional. Estudia desde tan solo 3 horas y media a la semana a tu ritmo y cuando tú quieras. Estudia una profesión que va a liberar tu potencial de creatividad. Accede a la bolsa de trabajo de IPRO. Disfruta del trabajo de tus sueños. Llámanos ahora, llámanos ahora para más información al 93 247 92 70 o al 678 71 70 75.